Hija, haber estudiado cuatro años de interpretación y tener un máster en teatro musical y acabar así. Ojalá lo estén grabando para posteridad. Hija, mamá, hemos comido bien. Nos han dado abanicos de chocolate en pleno agosto, la 36. Abanica, abanica. Estáis grabada. Te ha grabado. No, no de, no de. No toquemos. Es un macho. Aprovecha, que está grabando. Está grabando. Nos vamos a hacer nuestro propio Meichiro. Pasaroslo bien cuando veis. No se han enterado. ¡Hola! ¡Acción! Plaqueta. Ploma. Escena, cortinazos. Toma uno. Ha valido esta. Escena 2.22. Toma uno. ¡Qué le tengo! ¡Qué le tengo! ¡Mierda! ¡Qué le tengo! 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! He visto como cuando Michael Jackson tiraba al niño por la ventana. ¡Qué le hiciste! ¡Qué le hiciste! ¡Cuántas cámaras, hija! Me siento. Son muchos dólares. La Julia Roberts. Ay, es que ahora tengo pantalón, pero me encanta enseñar a la pata. Pues me los quito, Chaco. ¡Bien! 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 ¿Puedo hacer pie? Hacerlo limpo. Pero aquí los mortales tenemos una selección. Perdón, perdón. Vale, recortamos, eh. Qué bien, solo las tripas muchísimo. ¿Dúmen? Se lo he escuchado. Perdón, se lo he escuchado, es que... Perdón. Es que encima está el micro, así es. Vale, es mi tripón. Con lo bien que me había quedado, fin. ¡Vamos! 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 Vale, entonces, sonido... ¿Qué? Perdón. Vale. ¡Esto no trae consecuencias, eh! ¿Qué hace? Vaya characters. Vaya characters. Vaya characters. ¿Vaya characters. Esto me ha pasado un poco. ¿Esto no ha pasado estamos? Vaya characters. ¿Vaya characters? No hay anywhere. ¿Vale? Entonces, el trono va a ser feliz. Es lo mayor que cuenta que ha pasado. Ya, por Dios, ha pasado algo. Entra, es lo que ha pasado. Lo siento, ¿no? Ahora, ¿cómo se está? Lo siento, de verdad. Es triste, ¿no? Ahora, no te has enterado de lo que está pasando, pero... Lo has enterado de un día. Y yo lo siento, pero estoy en busca de todo el mundo. Y yo te quiero, Marta, de verdad, te hago todo. Y yo te quiero, Marta, de verdad, te hago todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!